Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 62 de la telenovela turca Melissa, la niña del Valle Verde, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Azra, quien está desayunando con su familia y mira a Orhan mientras dice que es raro que Buzra aún no haya llegado. Orhan responde que no tiene idea, puede que esté enferma. Azra está de mal genio y le ordena a Besime que despierte a Defne. Orhan envía un mensaje de texto a Buzra diciéndole que Azra no dejará pasar algo como esto. De hecho, si no va, atraerá más su atención. Será mejor que vaya ahora. Buzra se pone de pie y se prepara para salir. Al mismo tiempo, Metín desayuna con su hermana y le dice que anoche intentó controlarse por ella, pero no imagina ver nuevamente a Melissa junto a ese hombre. Majinur solo le pide que se calme y se controle porque no quiere ver alterada a Melissa. La pequeña pasa a la mesa. Los saluda y pregunta cuándo creen que saldrán los resultados. Majinur responde que no quiere hablar del tema, solo deben esperar. Melissa dice que está bien. Metín se levanta para ir al jardín y Majinur le dice a Melissa que solo está preocupado. Buzra llega a casa de Azra y Orhan la recibe. Él le pide que actúe naturalmente, pues Azra está actuando extraño. Azra también se acerca a la entrada y le dice que al ver sus ausencias pensó que había renunciado e incluso pensó en buscar a otra persona. Buzra responde que debido a sus alergias tuvo que recuperarse. Azra, con una sonrisa en su rostro, le dice que debe tener cuidado con Besime, ya que es ella quien prepara la comida en esa casa. Ya le había dicho lo de las almendras, pero ya vieron lo que pasó. Buzra entra a la casa. Por su parte, Cuneida iba a visitar a Majinur. Ella le cuenta lo que pasó con Melissa y le dice que la pequeña se siente asustada por lo que pueda pasar. También teme decepcionarse por quien pueda ser su padre. Cuneida dice que viendo sus sentimientos hacia Fepsi, seguro no le gustará saber quién es. Majinur dice que en este momento solo pretende alejarla de ese problema. Lo que más teme ella misma es amar a Melissa. Cuneida toma sus manos para apoyarla. Metín ha estado buscando a Uyku por todo el pueblo, pero no logra encontrarla. Entonces va a buscar la casa en donde solo encuentra a Yesim. Él le dice que Uyku no atiende su teléfono. ¿Acaso ha pasado algo? Sabe que discutieron y no se ha portado bien. Yesim le da una mala noticia y es que Uyku se ha ido. El programa de protección a testigos decidió que lo mejor era llevársela para otro lugar, hasta que sea el juicio. Ni siquiera ella sabe dónde está. Yesim le entrega una carta que le dejó Uyku a Metín y le dice que lo siente mucho. Metín le agradece y se va. En la noche, Metín llega a casa y Majinur le pregunta qué le pasa. Él le dice a un impactado que Uyku se ha ido para siempre. En casa de Orhan, él le ha preparado una sorpresa a su esposa. Primero cenan y después se van a la habitación. Él comienza a besarla, pero Azra no puede evitar recordar todo lo que escuchó y vio. Entonces se pone de pie y le exige que no la toque, que no la llame cielo ni amor. Orhan le pregunta qué le pasa. Ella le confiesa que lo sabe todo y no puede seguirlo ocultando. Sabe de su amorío y engaño con Buzra. Su juego se ha terminado. Orhan la mira con sorpresa y dice que no entiende por qué le da tanta importancia a algo que no lo tiene. Confiesa que solo se trató de una aventura, pero lo hizo por diversión. Azra no puede creer lo que le está diciendo. Dice que la miró a los ojos y se atrevió a engañarla. Se acostó con esa mujer en la cama. Le da asco y ni siquiera le importan sus hijas. Besime y Hasim están escuchando todo, pero se esconden al ver que la tía Begum se dirige hacia la habitación de ellos. Orhan le pregunta a Azra qué es lo que piensa hacer ahora. Ella responde que quiere irse de esa casa. Orhan la reta a que lo haga. Tiene las puertas abiertas y puede irse ahora mismo. Ella no esperaba esta reacción. Azra dice que sabe que la está poniendo a prueba, pero le demostrará que puede vivir sin él. Ella llama Besime, quien asustada sube las escaleras y se encuentra con Begum. Azra sale y dice que quiere que le haga las maletas ahora mismo. Begum le pregunta qué significa todo esto. ¿Acaso piensan separarse después de haber discutido y asustado a las niñas? Azra dice que no es una discusión cualquiera. Ha tomado la decisión de irse. Orhan responde que no puede hacer nada. Si eso es lo que Azra quiere, no va a retenerla. Begum sigue a Orhan hasta la oficina y le dice que no puede dejar ir a su esposa de esta forma. Solo le advierte que no quiere escuchar la palabra divorcio. Nadie se ha separado en esa familia y así será para siempre. Begum baja a hablar con Azra y le pregunta si en serio quiere irse y dejarlos. Azra responde que es la mejor forma de que Orhan aprenda su lección. Begum dice que acepta que quiera castigarlo, pero debe tener cuidado. Con el tiempo, porque donde no hay dos ojos, no hay corazón. Azra dice que lo sabe y le pide que por favor cuide de sus hijas. Begum promete que lo hará y se despiden. Azra sale de casa. Es un nuevo día. Vemos que Melisa tiene una pesadilla en la cual corre por el bosque completamente sola, desesperada y llorando desconsoladamente. Ella de repente despierta confundida y se pregunta por qué tuvo ese sueño. Metín está sentado con la carta de Oikú a su lado. Él vuelve a abrirla para leerla. Oikú le dice que sabe que su último encuentro fue amargo, pero no debe preocuparse porque no está enfadada. Siempre recordará el momento en que durmió en su regazo. Espera volverlo a ver alguna vez en su vida. Se alegra de que sus caminos se cruzarán y de haber compartido tantos momentos juntos. Melisa entra al comedor y le pregunta qué lee. Él responde que nada importante. Melisa se sienta. Le dice que escuchó a su padre en un sueño. Metín le dice que aún no saben si lo es. No quiere que tenga una falsa esperanza y se decepcione. Melisa responde que aún así tiene muchas preguntas. No lo vio, pero aún así le preguntó muchas cosas. Una parte de ella quiere que ese hombre sea su padre, pero la otra está muy asustada. ¿Qué tal si su padre es un hombre malo? Entonces, ¿qué debería hacer? Metín le pide que no piense en eso. Está confundida y no saben la verdad. Será mejor que dejen eso de lado y preparen un rico desayuno. Melisa responde que está bien. Mientras cocinan, Majinur los observa desde la escalera y sus ojos se llenan de lágrimas al verlos tan felices. Melisa y Metín le dan los buenos días y le dicen que hoy ella no cocinarán nada, sino que será atendida por ellos. Azra ha despertado en un hotel jurando venganza. Ella llama a Necati y le dice que lamenta molestarle, pero la verdad quiere hablar con alguien porque se siente muy sola. Él le da confianza y quisiera que fuera donde ella está. Necati lo piensa, pero finalmente responde que está bien. Él le pide la dirección y Azra sonríe. El capítulo termina con Kadir. Yesim abre la puerta de su casa y descubre que él está acostado allí completamente ebrio. Lo ayuda a entrar a la casa y le da un poco de café. Cuando se siente mejor, Kadir le dice que él ha sido un idiota y un imbécil. Se golpea a sí mismo hasta que Yesim lo detiene y le dice que comprende lo que quiere decir. Ahora mismo lo está ayudando como colega. Todo lo que haya pasado quedó en el pasado. Ella le pide que termine su café y se vaya. Metin y Majinur están felices mientras desayunan con Melisa, pero cuando ella se levanta de la mesa, borran sus sonrisas, ya que realmente están preocupados. Majinur le pregunta cómo va con lo de Oiku y él responde que se prometió algo, no estar triste y ser fuerte por Melisa. Majinur responde que eso está muy bien. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.